Y vean nada más lo que tenemos aquí, es un reloj de Flash, vean, de Flash solo en cines, un peluche de Flash, muchas gracias Cinemex Hey que tal mis queridos velocistas, bienvenidos a un nuevo video, ok acomodense porque les tengo que contar una historia curiosa Por el estreno de la película de Flash protagonizada por Ezra Miller, Cinemex tuvo bastante promoción, anuncios, funciones especiales, promocionales, entre otras cosas Y una de esas promociones consistía en una pequeña dinámica en la cual tú registrabas el ticket de compra de tus boletos e introducir tus datos y los de tu tarjeta de invitado especial de Cinemex Y con esto contestabas una trivia sobre la película y sobre el personaje de Flash Honestamente la trivia no estaba tan difícil, algunas preguntas si te la respondía la misma película y en otras si tenías que investigar un poco sobre la cinta y su producción No tenías que ser un experto en cómics nivel Mr. X pero si tenías que tener cierto interés en esta cinta Y no es por presumir pero creo que yo respondí casi todo bien Es que de verdad me sabía perfectamente todas las respuestas O bueno casi todas Si hubo una pregunta que si me hizo dudar ¿Cuál es la película favorita de DC del director Andy Muschietti? Yo respondí que la primera película de Superman de Christopher Reeve pero honestamente no tengo idea Si tú lo sabes por favor déjalo aquí en los comentarios Como sea el que tuviera más respuestas correctas ganaría uno de los 10 kits participantes que tenían de la película Este tipo de actividades son muy recurrentes en Cinemex Cada que viene un estreno grande ellos lanzan esta dinámica al público Aunque por lo general no participo en este tipo de dinámicas Pero esta en especial al ser de mi personaje favorito Flash y de la película que más esperaba este año No podía ignorarla Tenía que participar y aún más importante tenía que ganarla Y amigos estoy muy feliz de contarles que ganamos la dinámica En julio me llegó el correo de confirmación de que en efecto gané el kit Fueron meses de larga espera de verdad Acudí a mi Cinemex cercano bastantes veces Si fui un poquito insistente debo confesarlo Llegamos al cine amigos veamos si ya tienen el kit aquí Estoy nervioso Amigos Tienen que ver este Fueron muchos meses de larga espera amigos Pero finalmente aquí está la caja amigos Aquí está el kit de cosas de Flash Y obviamente tenía que mostrarles este unboxing en video Perdón por hablar demasiado amigos Pero es que de verdad tenía que darles este contexto Para que supieran por qué este regalo es tan especial para mi Y estoy muy feliz amigos O sea esto fue obra del destino Así lo que hizo el Speedfros y estoy muy feliz de compartírselos en este video Ahora si amigos sin más por el momento yo soy The Big Spidey Y bienvenidos a mi unboxing de regalos de Flash de parte de Cinemex Comencemos Amigos no saben lo feliz que estoy en estos momentos Y ahora si después de todo este relajo Después de toda esta historia Por fin vamos a abrirlo Y vean es una cajota de verdad enorme Aquí están los datos de identificación Ya que el jefe de marketing me pidió una dirección específica Un Cinemex al cual pudieran mandar el regalo Y que yo pudiera recogerlo ahí Ahora si vamos a abrir esta cajota amigos De verdad es tan enorme That's what she said That's what she said Esto está siendo más difícil de lo que pensé Y vean nada más lo que tenemos aquí amigos Ok vean empezamos Primero que nada con esta bonita bolsita de regalo Son demasiadas cosas entonces supongo que no cabían aquí Pero es una bolsita de Warner Bros. México Está muy elegante la verdad El color negro vean Como para regalito Que obviamente no lo voy a regalar Me lo voy a quedar Vean aquí el logo de Warner En plateado brilloso Está bastante bonito Podrá tener demasiados problemas esta compañía Pero no me van a negar Que Warner Bros. es una compañía icónica Y lo siguiente que tenemos aquí amigos Es esta increíble hoodie de Flash O sea vean está genial Aquí tenemos el logo de la película Y también lo tenemos aquí atrás Vean de Flash Solo en cines O only en cinemas Está genial Me la tengo que probar Y vean si me quedó Aquí tenemos su hoodie bien bonita Está bastante genial Pero me estoy muriendo de calor Pero vean aquí en la parte de atrás Dice de Flash Solo en cines Está genial Ahora sí ya me la voy a quitar Me estoy muriendo de calor Pero apenas comienza a hacer un poquito de frío Obviamente la voy a usar Y de igual manera tenemos aquí Una playera amigos Que es literalmente igualita a la hoodie Aquí tenemos el logo de Flash Es color negro Y también el logo de la película Por la parte de atrás También está bastante genial Como siguiente regalo Tenemos aquí esta increíble gorra Amigos vean Igualmente es negra Con el logo de Flash Está así Lo voy a poner ya de una vez Oh miren Aquí atrás dice Solo en cines Amigos vean Y a mí me encantan las gorras En algunos videos me han visto Con un par de gorras de Flash Y pues bueno Ya tengo otra Y estoy bastante feliz Como siguiente regalo Tenemos aquí Un morralito bien bonito Vean O sea Amigos Está genial Para poder guardar Todas mis cosas Está genial Igualmente tiene el logo de Flash Ya se los he dicho Prefería más El otro logo El que era blanco Pero ya me estoy enamorando De este logo Y creo que ya me está gustando Un poquito más que el otro Pero sí Aquí voy a poder guardar Algunas cosas Y me lo voy a poder llevar A donde sea A partir de ahora Me van a ver así siempre Como siguiente regalo Tenemos aquí Este increíble termo Amigos Que también Lo vamos a abrir aquí Oh vean Está hermoso De igual manera Tiene el logo de Flash Está bastante genial Miren Oh Sí me hacía falta un termo La verdad Sí me hacía falta un termo nuevo Así que ahora sí Lo voy a llevar a la escuela Lo voy a llevar a todos lados Aquí Voy a servirme refresco Y agua Porque recuerden Que es muy importante Tomar agua amigos Pero vean Está genial Soy el más feliz Como siguiente regalo Vean esto O sea Es un reloj De Flash Aquí se ve El logo de la película La caja también está genial Amigos No lo quiero abrir O sea Vean Incluso aquí atrás O sea Tiene el logo de la película No lo quiero abrir amigos ¿Qué dicen? ¿Lo abro o no lo abro? Yo lo estoy dudando Pero ¿saben qué? Ya estamos aquí Ya tenemos el video Estoy muy feliz Vamos a abrirlo Obviamente con mucho cuidado Para no dañar la caja Y vean Aquí está el reloj Está genial Vean Aquí están las instrucciones De las pilas y todo Y aquí tiene el logo de Flash O sea Ni las instrucciones Quiero tirar amigos Tienen el logo de Flash Son especiales Pero bueno Ahora sí Vamos a ponernos Este reloj Que se ve bastante genial Y así se ve El reloj amigos Vean Está genial O sea Yo no soy de usar relojs Pero este no me lo quiero quitar Y ahora que lo pienso Este regalo sí tiene mucho sentido Ya que pues En la película Barry Utiliza un reloj La película en sí Empieza mostrándonos un reloj Y pues bueno El viaje en el tiempo Es el gran tema de esta cinta Creo que un reloj de Flash Era el regalo más obvio Pero bueno Admírenlo Está hermoso Miren Aquí se ve el logo de Flash Está hermoso Lo amo Como siguiente regalo Tenemos aquí Esta pequeña cajita Que no me pude resistir Amigos Ya la abrí Y que la verdad Es que no me imaginaba Lo que era Vean Nada más Es un pequeño Ay Es un pequeño Aro de luz Que se le pone al celular Vean Aquí tiene como que Un clip Para que tú lo puedas Poner al celular Y lo prendas Funciona Así Amigos Se ve genial Veanlo Tiene 3 grados De intensidad Y vean Y ya amigos Aquí tiene un cable Para poder cargarse Y pues Es un largo de luz Pero lo especial Es que tiene El logo de Flash De pronto Flash Fue gracioso Y amigos Estoy bastante feliz De verdad Son demasiadas cosas Y obviamente Guardé lo mejor Para el final Amigos Vean lo que tengo aquí Un peluche De Flash Ah vean Aquí está el logo Anterior de la película El que me gustaba más Que ahorita ya amo los dos Pero de verdad Vean Está tierno Lo quiero abrazar Y todo De verdad No saben cuánto tiempo Estuve buscando Peluches oficiales De la película Al parecer No salieron aquí en México Solo se vendieron En Estados Unidos O en otras partes del mundo Pero vean Por fin tengo uno Y es de Flash Estoy muy feliz Muchas gracias Cinemex Pero sí Vean Está bien bonito Aquí tiene su etiqueta Y todo Es oficial de DC Comics Y veanlo Está todo tierno Ah Está bien bonito Y para cerrar Con broche de oro Amigos Vean Nada más Tenemos aquí Dos Funko Pops De regalo Estoy muy feliz Ya los tengo Pero no me importa Aquí está El Funko Pop De Batman De la línea básica El cual ya tiene Su propio unboxing Aquí en los shorts Del canal Para que vayan Y lo chequen O si no Les dejaré el link Aquí abajo En la descripción Y el segundo Funko Pop Es el de Flash El de la línea básica Que también ya tenemos Pero tenemos la versión Exclusiva metálica De GameStop Este como tal No lo tenemos Y obviamente Me lo voy a quedar Para tener las dos versiones Sí, ya sé amigos Soy un obsesionado Pero no me importa O sea, esperé demasiado Esta película Obviamente voy a tener Este Funko Pop Dos veces Y siendo sincero Este no sería El único Funko Pop Que tendría repetido En mi colección Pero bueno ¿Por qué no? Vamos a hacerle Un unboxing rápido A este Funko Pop Ok, lo sacamos rápidamente Tiene con su basecita Para que se pueda Poner de pie Y aquí está Nuestro querido Funko de Flash Vean, este sí tiene Su articulación bien Sí se puede doblar Entonces Con este no me da Tanto miedo forzarlo Como les dije En el unboxing anterior No me daban tantas ganas De conseguir este Funko Pop Pero les voy a ser sinceros Poco después No sé por qué Me dieron ganas De comprarlo A pesar de que ya tenía La versión metánica Así que el hecho De que me lo regalaran No sé Fue el destino Y aquí está Nuestro querido Funko Pop De Flash Que debo decirlo A pesar de que es la versión básica Sí está bastante genial Y véanlos en comparación Aquí tenemos la versión metálica Y la versión regular ¿Cuál versión prefieren ustedes? Yo la verdad Sigo prefiriendo la versión metálica Pero la versión regular También está bastante cool Y como ya les dije Si quieren ver El unboxing más detallado De este Funko Pop Les dejaré el link Aquí abajo en la descripción Y bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Este fue mi unboxing De regalos de Flash Una vez más Quiero agradecerle A mis amigos de Cinebex Porque de verdad Estoy muy feliz Sigo muy emocionado Me siento como un niño chiquito En Navidad Que vean amigos Son regalos bastante geniales Como les dije Estas dinámicas son muy frecuentes En Cinebex Así que yo te invito A que participes Vayas al cine Guardes tus boletos Y estés atento A las redes sociales de Cinebex Ya que tú puedes ser El próximo ganador De este tipo de concursos En fin Muchas gracias Cinebex Te pasaste con este premio Si te gustó el video Por favor dale like Y suscríbete Para que veas más contenido Como este Así como también te invito A que me sigas en redes sociales En donde constantemente Comparto noticias Sobre Marvel El DC Y mis videos nuevos Por ahora es todo chicos Yo me despido Les doy gracias por ver Les mando un gran abrazo Y nos vemos en el próximo video Bye Amigos ¿Qué fue lo que más les gustó? Yo de verdad Fui fan de este peluche Chau 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 Gracias.